El manifiesto de adhesión es una iniciativa que está promovida por el Consejo Superior de Deportes desde que salió el programa Mujer y Deporte. El objetivo de este manifiesto es que en todas aquellas federaciones deportivas se promueva la presencia femenina en el mundo del deporte en todos los ámbitos. Tanto en el ámbito de la dirección, la gestión deportiva, el entrenamiento, el arbitraje, como el periodismo, la formación y sobre todo la práctica deportiva. El manifiesto pone como puntos necesarios facilitar el acceso y la promoción de las mujeres en el deporte de competición, favorecerlas en todo momento, fomentar también el empleo de estrategias coeducativas en el ámbito escolar, enfocadas siempre en el aspecto femenino, promover la investigación en materia de mujer y deporte y también reflejar en los medios de comunicación una imagen positiva de las mujeres, dejando a un lado los estirotipos de género y los modelos de éxito personal y profesional. Y, por otro lado, también alertar a los patrocinadores para que apoyen el deporte femenino. Bueno, personalmente considero que es totalmente injusto porque no se tiene en cuenta el esfuerzo que hay detrás en el caso de la mujer y, sobre todo, teniendo en cuenta los obstáculos también que se le presentan para llegar ahí. Quiero entender que todo está promovido o enfocado para los medios de comunicación con el objetivo de poder tener unas buenas ventas. Entonces, en ese caso, digamos que no son tan conocidos los nombres de nuestras deportistas ni tampoco el deporte en sí. Entonces, siempre se hace una criba para seleccionar cuáles son los titulares de más venta. Evidentemente, como decía anteriormente, no hace justicia con el esfuerzo que hay detrás. Y en el caso del mundo del discapacitado, pues evidentemente pasa a un segundo plano. O sea, yo creo que como deportista y como discapacitada uno termina casi aceptando que en nuestra sociedad hay unas diferencias sociales que están ahí y se ponen también de manifiesto en el deporte como en otros ámbitos. Personalmente, considero que el obstáculo no está a la hora de dirigirte a la práctica deportiva, puesto que es algo que sí que está al alcance, aunque hay una carencia muy importante que es la promoción deportiva. Entonces, como mujer discapacitada, si ya de entrada la mujer, digamos que le cuesta más acercarse al deporte, tenerlo presente en su día a día, cuando se tiene una discapacidad, posiblemente antes de tener esa discapacidad, si no es algo que sea de nacimiento, pues no lo has tenido presente en tu día a día. Entonces, esa carencia de promoción dificulta bastante el acceder al deporte, pero una vez que llegas a él, las diferencias se encuentran más en otros ámbitos, como puede ser más a nivel de competición, se hace muy patente lo que es la diferencia de nivel entre lo que es el deporte masculino y el femenino, pero porque digamos que no venimos practicándolo, o sea, no existe la misma trayectoria para hombres y mujeres. Bueno, yo creo que es muy importante que desde las propias federaciones deportivas se tenga muy presente la promoción. O sea, promoción principalmente desde edades tempranas para que ya las niñas sepan que es un camino a seguir y es un camino que ofrece muchísimos beneficios, no solamente físicos, sino que la práctica deportiva siempre te pone en un plano interior, psicológico, con muchas mejoras, sí. Y socialmente también pues hace que puedas estar integrada con personas en tus mismas condiciones y sí, yo creo que es súper importante el nivel, o sea, la parte promocional del deporte. Bueno, le diría ante todo que disfrute y que el objetivo de ver el deporte, la práctica deportiva como con un enfoque profesional, que con el tiempo eso puede venir, pero que no sea su única meta, sino como deportista he aprendido en estos seis, siete años que llevo practicando badminton con discapacidad, que la premisa fundamental para cualquier deportista es disfrutar de lo que hace. y luego los éxitos con esfuerzo, con dedicación, pues vienen solos y si encima tienes la suerte, porque yo considero que es una suerte poder dedicarse profesionalmente, no es nada fácil para un deportista, tampoco para una mujer, como decíamos antes, pues las barreras vienen cuando vas subiendo más escalones, pero tampoco es, no es imposible, o sea, todo es intentarlo y sobre todo animo a todas las mujeres para que con y sin discapacidad, pero en este caso desde la discapacidad no dejen de practicar deporte, porque te puede dar muchísimas satisfacciones, sí.